Saludos, saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, señores, en política, en una jornada de un domingo. Hay un domingo que cae en la víspera de un estado de emergencia que fue aprobado ya por el Senado y que no sabemos todavía cuáles son las medidas que va a adoptar el gobierno en este estado de emergencia. Cuando decimos que no sabemos las medidas es porque no se han anunciado todavía esas medidas. Y lo que sí es que hay una gran preocupación en el país. Solamente lo que no están de acuerdo, solo los que no están con la responsabilidad que debe tener, como es el que está indiferente mirando lo que está pasando y no busca la realidad de lo que hay, es el que está haciendo cuantos disparates quieras y no se percata de que está rodeado de muerte. Porque el coronavirus ha demostrado que es sinónimo de muerte. Ah, que a fulano le dio y no le hizo nada. Sí, pero ese fulano que le dio y no le hizo nada, pues corrió con esa suerte de que no le hizo nada. Pero hay que estar atento a lo que pueda pasar con esto. El coronavirus, porque hay otros que le da y le hace efectos, efectos muy dañinos. Y hablando de coronavirus, señores, se ha confirmado ya que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, tiene coronavirus. No sé si Arnold tiene ese título ahí para que lo vaya poniendo, porque el título de primer título, Arnold, alcalde de Santiago, dio positivo al coronavirus. Y es lamentable esto, señores. Muy lamentable que tantos políticos estén dando positivo al coronavirus. Es una lista muy larga, muy larga la que está aconteciendo ahora mismo. Ay, Dios mío. Dios mío. Arnold, atiende a esto que estamos haciendo aquí. Entonces, el alcalde de Santiago, señores, positivo al coronavirus. Ayer el sábado se informó a Arnold que se estaba ingresando al señor Abel Martínez en un centro asistencial. Y ya hoy se está informando que se le hizo la prueba y dio positivo al COVID-19. Y como no hay quien ponga la cosa, no he visto nada de la información en... Porque es verdad que aquí la cosa es diferente. Entonces, el señor Abel Martínez, ay Dios mío, está ingresado en un centro asistencial allá en Santiago. Y ya se ha confirmado que tiene coronavirus. Pero no se ha dicho que es nada grave. Y esperamos que, verdad, que sea algo pasajero y que pueda reintegrarse rápido a sus funciones. El alcalde de Santiago con coronavirus. ¿Y cuántos políticos más en ese pueblo estarán pasando por lo mismo? Pues ya veremos. Ya veremos. Ya veremos lo que va a pasar con ellos en los próximos días. Esperemos a ver. Ahora sí, ahora ahora tiene algo allí, un relajo con uno. Vamos a la pausa, regresamos un momentito. Bueno, señores. Entonces, Abel Martínez no es el único. Los políticos, señores, están positivos al coronavirus por todas partes. Acaba de llegar la información de que un diputado electo por la provincia de Santo Domingo ha dado positivo al COVID-19. El diputado electo del municipio de Santo Domingo Norte, Emanuel Morales, informó hoy que dio positivo al coronavirus. Morales señaló que comenzó a sentir algunos síntomas gripales y dio positivo al coronavirus. Yo no sé qué vamos a hacer, señores, con la cantidad de políticos que ha dado positivo a esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos ahora viendo el fruto de lo que pasó en la campaña electoral. Toda gente en la calle haciendo y deshaciendo y haciendo la cosa. Uno ve lo que está aconteciendo y tiene que decir, bueno, que Dios nos ayude a salir de esta. También se informó, informó hoy, que dio positivo al coronavirus el señor senador electo en la provincia de San Cristóbal. O sea que es por toda parte que tenemos personal con coronavirus. El senador electo de la provincia de San Cristóbal, del partido Fuerza del Pueblo, el senador electo es Franklin Rodríguez, también dio positivo al coronavirus. O sea que, señores, es lo de nunca acabar. Es lo de nunca acabar. Y yo veo lo que se estaba, lo que se está dando en todo este ambiente y me pregunto, ¿y cuántas personas más que tuvieron contacto con estos políticos estarán padeciendo de coronavirus y a ellos no se le ha podido confirmar porque no se le hace la prueba? Porque para ellos, estos autoridades electas, es fácil, llaman a cualquier laboratorio, llaman a cualquier hospital y de una vez le hacen una prueba, pero a los pobres de los barrios, ¿qué pruebas le están haciendo? Y el coronavirus avanzando y avanzando. Y solamente ellos, Fulano está medio malo, pero no fue al hospital, pero no pudieron hacer nada, Fulano está medio malo, fue al hospital. Entonces, así no. ¿Y qué? Así no, así no se puede. Vamos a esperar a ver qué va a pasar en la próxima, en los próximos días. Esperamos que la situación pueda disminuir, pero es una situación grave. Hoy, otra vez, se reportaron más de 1.300 casos positivos. Entonces, todos los días, todos los días tenemos ese cuadro de casos positivos por todas partes. Entonces, esa gran cantidad de casos positivos nos está poniéndonos en una situación cada día más difícil, una situación cada día más difícil y más preocupante. Miren, en el día de hoy, el boletín que dio el Ministerio de Salud indica que se realizaron 3.833 pruebas. De estas pruebas, 1.336 personas salieron positivos al COVID-19. También se reporta que 10 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Esto quiere decir, señores, que ya tenemos en República Dominicana 981 personas fallecidas y ya hay 52.855 casos confirmados. Se han recuperado 25.094 y están activos todavía 26.780 casos. Eso quiere decir que hay que seguir buscando. Y ahí usted puede ver el gráfico, cómo sigue aumentando y aumentando el gráfico en todo el país. Esperemos, señores, que las medidas que se anuncien y se adopten sean positivas para poder cambiar, cambiar esa línea que va ascendiendo. Ah, no, mira cómo va ascendiendo la línea, Arno. Ah, no, la línea va ascendiendo, 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 ascendiendo y esperamos que vaya bajando. Eso es lo que esperamos, que vaya bajando. Pero, terrible la situación, muy terrible la situación del coronavirus en todo el territorio de la República Dominicana. Después de la pausa regresamos con más del contenido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como decía al principio de este espacio, el Senado sesionó hoy una sesión que, por cierto, fue transmitida en vivo por este canal, El Puerto TV. Y en esa sesión, el Senado aprobó la solicitud que hizo el Poder Ejecutivo para que se emitiera o se declarara un estado de emergencia por 45 días. El Senado acogió y aprobó ese estado de emergencia por 45 días. Y el estado de emergencia aprobado en el Senado, pues, fue aprobado en dos lecturas consecutivas. Y ese estado de emergencia, pues, tiene ahora el gobierno la facilidad de que puede hacer, puede hacer el gobierno una serie de cosas que podría hacerla sin tener que recurrir a más solicitud al Congreso. ¿Por qué? Porque tiene el gobierno la facultad de hacer las cosas de manera que pueda... O sea, le da el proyecto que se aprobó, poderes. Le da poderes para que pueda ejecutar. Por ejemplo, el gobierno ahora puede decretar el toque de queda a la hora que él quiera. Y ese toque de queda que el gobierno estaría ejecutando, pues, se prolongaría por 45 días. Ahora, el gobierno puede cambiar el toque de queda, por ejemplo. El gobierno puede decretar el toque de queda mañana, decir, bueno, el toque de queda va a ser desde las 4 de la tarde. Y si cuando llegue el gobierno, eso no es el toque de queda, está demasiado largo. Tira otro decreto y pone el toque de queda a la hora que él considere. Porque ya este proyecto que se aprobó le da la oportunidad al Ejecutivo que ponga, que haga reglas, reglas excepcionales. Entonces, ya el Senado aprobó esta solicitud. Ya lo que tiene que hacer el gobierno, y dónde está la fecha, lo que tiene que hacer el gobierno es ejecutarlo. Ejecutar esas acciones que hay que ejecutar para tratar de minimizar los efectos del COVID-19. Esa es, señores, la realidad que se vive con esta aprobación de 45 días. Y hay quienes dicen que es una aprobación ilegal. Eso no está el Congreso actual, facultado, para emitir una emergencia por 45 días. ¿Por qué? Porque este Congreso y el gobierno finalizan, finalizan en menos de un mes. Entonces, cuando finalice, ya las acciones de él no tienen efecto. Porque, ¿qué pasa? Que dicen algunos que está comprometiendo este gobierno y el gobierno que viene. Que por eso, que por eso, ellos consideran que no está acorde con lo que debe ser. Pero esperemos, esperemos a ver, porque mientras tanto, ya hay un estado de emergencia oficializado por el Congreso. Y se espera que, si no esta noche, mañana, el gobierno comience a emitir las medidas. La razón por la que Medina solicitó 45 días fue explicado en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Saradamés Camacho, donde plantea que el nuevo estado de emergencia debería ser por 45 días. Ahora, esperemos, esperemos que el gobierno, pues, ponga en vigencia esta disposición que representa la mayor cantidad de días pedidos y aceptado por la Cámara, el Congreso Nacional completo, porque el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, acogió esta solicitud del estado de emergencia. Ahora, esperemos, esperemos que se ejecuten los planes que hay que ejecutar y que pueda hacerse lo que hay que hacer en la República Dominicana tras esta declaratoria de emergencia. Seguimos en un momentito con más del contenido de este espacio. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Los trabajadores salieron a la calle hoy a protestar. Cientos de trabajadores hicieron una manifestación hoy en demanda de que el Senado aprobara el proyecto de ley que ordenaría que se entregue al trabajador la suma del 30% de lo que tiene en la AFP. Si la ponen al otro lado, se ve el título, ¿verdad? ¿Cómo se cambia? Ahí lo cambió, tú ves. Entonces, el trabajador salió a reclamar hoy que se reconoca el derecho que ellos tienen a ese 30%. sin embargo, señores, sin embargo, no hubo, no le hicieron caso, no le hicieron caso, porque eso es así. Hoy, en República Dominicana, el trabajador no representa nada. Y lejos de eso, lo que han comenzado es atacar al diputado Pedro Botello, que es el que ha llevado la voz cantante y quien se ha encargado de trabajar para tratar de que esto se corrija. Entonces, Arnold, puede variar un poquito la cámara. No, no, no es eso, no entiendo lo que le dije. Ay, Dios, para que no esté así, ya no, como está, de hambre, a que se ve una parte que no tiene que verse. Entonces, en la República Dominicana, hay más de 4 millones de trabajadores que han cotizado en el fondo de las AFP. Esos trabajadores han ahorrado una cantidad de dinero que la AFP se lo van a devolver después que cumplan los 60 años. Pero las AFP se lo van a devolver en suma mensual. Como con una pensión, por ejemplo, una gente tiene un millón de pesos, las AFP lo van a poner, ese millón de pesos, se lo van a devolver dándole 10 mil pesos mensuales. Supongo yo que es el monto, ¿verdad? Según me han dicho, más o menos por ahí que anda, 10 mil pesos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que en un año le van a devolver 120 mil pesos. Entonces, si usted lo proyecta, ¿cuántos años van a durar para devolverle a ese trabajador esos recursos que él tenía ahorrado en esa AFP? Entonces, si a un trabajador que tiene un millón de pesos le entregan ahora el 30%, sencillamente lo que va a hacer la AFP al final, cuando él se retire, es devolverle en base a 70 que le quedó ahí. Pero yo no entiendo el por qué esta negativa tan tajante y que esto podría perjudicar. Yo no sé a quién es que podría perjudicar porque si usted tiene un dinero ahorrado en un sitio y usted dice, bueno, mira, de lo que yo tengo ahorrado, dame el 30% y déjame el 70% ahí, usted no está poniendo en peligro esa entidad bancaria, pero usted está dejando el 70% ahí. Sí, pero hay una negativa que está sospechosa, ¿eh? Porque es una negativa como una asociación de los ricos del país en contra de la clase trabajadora y eso es preocupante. Pero que esa ha sido la situación que se ha dado no solo en República Dominicana, se ha dado también en otros países latinoamericanos. Y eso es muy, pero muy lamentable lo que está pasando con esto de las AFP. Que reitero, estuvieron hoy en una manifestación de protesta en las calles de Santo Domingo Estuvieron manifestándose Y, bueno, ahí tenemos algunas imágenes Estuvieron manifestándose Y vociferando para que, ¿verdad? Se les reconozca el derecho que tiene el trabajador A poder utilizar esos fondos de las AFP Pero, ¿qué pasó? Miren, esa manifestación que ustedes ven Que todo el mundo anda con su macarilla Tienen todas esas cosas Oh, pero hoy en los periódicos se está Están acabando con eso, con Botello Por esa manifestación Tengo una llamada aquí Un momentito, un momentito, un momentito Un momentito Pues sí, entonces Hoy en los periódicos Sale una información Acabando Acabando con Con Pedro Botello ¿Por qué? Porque Pedro Botello Organizó Esa manifestación Para que los señores Trabajadores Pudieran Acudieran a A reclamar Ah, pero eso es una cosa muy grande Saludo, buena noche ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Sí, sí, buena noche Desde la terrena Julio César Rojas Rojas, ¿cómo está la terrena? ¿Cómo anda la cosa por allá? Por aquí Estamos bien Gracias a Dios Sí, que ellos han habido En los últimos tiempos Ya han habido muchos casos De coronavirus Pero No tanto como En esa zona de Santiago Y esa zona de allá Bueno, mire El caso de De la FP Lo que yo siempre he creído De eso es Que eso no tiene que Afectarle nada A la economía Porque es que Ese es un dinero Que no le pertenece Al gobierno Le pertenece A la persona Que se empeñó En ahorrar ese dinero Eso es lo que yo creo ¿Se lo escuchan? Sí, eso es lo que yo creo Entonces Lo que yo creo Que ellos dicen Que le perjudica al país Entregar ese dinero No es al país Que le perjudica Es a ellos Que se lo robaron Bueno Que ellos se lo robaron Y ahora no lo quieren devolver Muchas gracias 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 Desde la terreno Ok Buenas noches Bueno señores Y Entonces Hay gente que no quiere Que se reclame Que no quiere que nadie Salga a la calle A exigir A exigir Su derecho Porque Tienen los trabajadores Derecho A exigir Que se le entreguen A sus fonditos Tienen derecho A exigir Que le entreguen Esos fondos Y quien tiene Los fondos Administrándolo Tiene que Aceder A no Los que están Administrando esos fondos Tienen una campaña Pagada En los medios De comunicación Que no quieren Los medios Ni siquiera decir Que hubo una protesta Oígame Pero Es un asunto Es un asunto De suma De suma Pero de suma Gravedad Lo que se ve En este país Tenemos otra llamada Saludos Buenas noches Que nos habla Y de donde Saludos Buenas noches Buenas noches William ¿Cómo está? Le habla Junior García Del Bajo Manhattan New York Adelante Junior Daniel Vamos a subir un poco más Adelante Junior Sí, un saludo William Muy especial Para usted Y un saludo Para todos los muchachos Del chat Que están ahí Día tras día Con usted Y noche tras noche William Realmente Esos funcionarios Del PLD Como que no le interesa Dar el 30% Pero lo que pasa Es que ellos Tienen su comida De ellos seguro Como se han robado Tanto dinero Y tienen La comida De ellos segura A ellos no les importa Lo del pobre Pero no entiendo Por qué Que a ellos Se les hace tan fácil Aprobar El 30% Aprobar Este 45 días Sea 15 días O lo que sea Pero se les hace Muy difícil Para aprobar El 30% William Que no es de ellos Ese dinero Es del trabajador Dominicano Y a ellos No les importa Que lo aprueben O no lo aprueben William Porque son personas Que tienen la comida De ellos Segura Para toda la vida Pero que piensen En tanta gente Que necesitan Que no tienen que comer Porque no es fácil William Una persona Durar 45 días En su casa Y que quizás No tenga De donde De donde agarrar Para comer Entonces ellos Entonces ellos Como tan fácil Se les hace Aprobar Esos días Que también Piensen en el pobre En el ser humano Que ese dinero Es el pobre De tanta gente Que han pasado Trabajo Trabajando Ese dinerito Que se lo devuelvan El 30% Y Para el futuro Se le devuelve El 70% Junior Eso no les perjudica William Al estado Devolver Lo que no es De ellos Porque ese dinero No es de ellos Ese dinero Es del empleado Del trabajador Que no se adueñe Junior Lo que sucede es Porque se robaron El país También quieren Coger el dinero De los empleados Junior En este momento Se ha aprobado El 30% Digo Se ha aprobado Los 45 días De la emergencia Pero No es Y eso Si Debemos aclararlo Porque todavía No se sabe Cual va a ser El alcance De esta medida Arnold Que estamos 19 18 En la fecha Hoy Se aprobó 45 días De emergencia Pero La emergencia De 45 días Que se aprobó No quiere decir Que son 45 días Sin la gente Trabajar O sea Que no va a ser Una emergencia Como la que ocurrió Meses atrás Que podría ser Diferente La cosa Realmente Realmente William Ya ellos Tienen que Que le devuelvan Ese 30% Al trabajador Al pueblo Dominicano Que ese dinero No es de ellos Ya Ya se cansaron De robarle Al pueblo También quieren Quedarse con ese dinero Que le devuelvan El 30% Al pobre Que lo necesitan Que se están cayendo Muertos del hambre Que piensen En ellos Como el que piensen También Que el otro Tiene que comer También Ese dinero No es de ellos Ese dinero Es del pueblo Dominicano De lo que la gente Bajo sacrificio Trabajaron Y todavía Están trabajando Yo no entiendo William Cómo son estos políticos Y estos funcionarios Nada más piensan En ellos Nada más En que ellos Tienen su comida segura Y al otro Que se joda Bueno Muchas gracias Julio Muchas gracias Por tu participación Como siempre Desde allá Desde el Bajo Manhattan En Nueva York Señores Seguimos en un momentito Con este tema Y otros temas De interés Aquí En el Puerto TV En Política En Política Pero señores Ustedes saben Lo que pasa Que para que se apruebe Ay Dios mío Para que se apruebe Este proyecto Del 30% De los fondos De la AFP Para los trabajadores Ustedes saben Lo que tiene que pasar En este país Tienen que salir Esos senadores Del PLD Porque esos senadores Del PLD Están Quillados Tienen una cuerda Con el pueblo Porque el pueblo Lo está sacando Le está dando Para afuera Y como le está dando Para afuera El pueblo Ellos no pueden Favorecer al pueblo Con nada Absolutamente Con nada Porque le están dando Para afuera Hoy señores En el Senado Hay que destacar Miren esto señores Hay que destacar La labor De dos senadores Que han sido Muy criticados Dos senadores Que han sido Muy criticados Hoy Sacaron la cara Por los trabajadores E intentaron Intentaron allá En el Senado Hacer valer El derecho Que tienen Los trabajadores Para que Le concedan Ese 30% De sus fondos De pensiones Sin embargo El esfuerzo De Amable Aristi Castro Y el esfuerzo De El senador Primbo Hals No valió De nada Primbo Hals Le dijo A los senadores Que estaban Presentes En la sesión Que van Todo para afuera Le dijo Primbo Hals Es para afuera Que vamos Vamos para afuera Vamos a dejarle Algo Vamos a dejarle Algo A este pueblo Y sin embargo Señores Sin embargo No le hicieron Caso A Primbo Hals Nolasco El Insistía En que Era el momento Ya De tomar La lesión Que le ha dado El pueblo A los senadores Que lo están sacando Porque no estaban De acuerdo Con el pueblo Que terminen De acuerdo Con el pueblo Que terminen Aprobando Ese proyecto Y Paul Hals Estaba Poniéndose De acuerdo Con lo que había Planteado Amable Amable Aristi Castro Quien solicitó A El senado Que pusiera En agenda Para que se Conociera En la sesión De este domingo El proyecto Que ya fue Aprobado En la Cámara De Diputados La posición De amable Secundada Por Prín Pujal Fue Sometida Al hemiciclo Señores De 22 Senadores Que habían Presente Ustedes Saben Cuanto Votaron A favor De eso Tres Todos Los El PLD Que estaban Ahí Votaron En contra Porque Al PLD No le Interesa Que se le Entreguen Esos Fondos A los Trabajadores Dominicanos Y están Dispuestos A lo que sea Para que nos Entreguen La única posibilidad Que tienen Los Trabajadores Es que llegue En los Congresos Que vienen Que llegue El nuevo Congreso Y que el nuevo Congreso Sea quien Se apodere Y se Empodere De ese Proyecto Y que el Presidente Que viene Luis Abinader Tome Ese Proyecto Tome Ese Proyecto Como Un Proyecto De necesidad Para el Trabajador Dominicano Que el Presidente Que viene Sepa Que ese Es un Proyecto Que le Hace Falta Al Trabajador Que no Tiene Comida Al Trabajador Que no Tiene Nada Que Pasa Arnold No es De eso Que estoy Hablando Es Al Trabajador Que no Tiene Absolutamente Nada Que comer Y que No hay Dinero Y no Tiene Posibilidad Ninguna De dinero De donde Va a Conseguir Dinero Para Paliar La Situación Miren Yo Le he Contado A ustedes Que ahora Mismo Hay un Grave Problema En el País Con el Asunto De la Energía Eléctrica Por ejemplo Las Edes Le Triplicaron La factura Al usuario Y la Mayoría De los Dominicanos Estamos Fuera De presupuesto No Entendemos Como Vamos A Alargar El Pesito Para Poder Comprar Los Alimentos Comprar Los Medicamentos Y pagar La Alta Factura Eléctrica Que nos Han Impuesto No Hay Como Hacerlo Los Productos Subiendo Un Pollo A 75 Y 80 Pesos La Libra El Arroz A 28 Y a 30 Pesos A la Libra O sea Todo Aumentando Y uno No tiene Más Entrada Son Las Entradas Son Y no Hay Cómo Cumplir Con Todos Los Pagos Ese Pago De Eléctrica Los Trabajadores No Saben Cómo Lo Van A Sustentar Y Todo El Mundo Está Esperando Conseguir Algo Extra Que Pueda Pagar Lo Que Los Servicios Comprar Alimento Y Aguantar En lo Que La Pandemia Sé De Verdad Pero No No Hay Posibilidad De Que El PLD Haga Eso El PLD No Aprendió La Lesión No La Aprendió Cuando Someten Esto Todos Los PLD Estas Votaron En Contra En Contra No Rechazando El Proyecto En Contra Que Se Conozca O sea Que Ellos No Quieren Ni Si Quiera Que Se Conozca Eso En El Senado De La República Y Cómo Cómo Vamos A Llegar A Algo Así En Un País Donde Hay Una Clase Que Está Tan En Contra Del Pueblo Saludos Buenas Noches Que Nos Habla Y De Donde Saludos Buenas Noche Que Nos Habla Y De Donde Salud Si Buenas Noche Si Buenas Noche Le estoy Escuchando ¿Quién Nos Habla? Ah Bueno Agustín Sánchez San Domingo Este Adelante Agustín Buenas Noche William Este Yo Quería Preguntarte Algo Con Respecto De Que El Presidente Va a Hablar Esta Noche O Si Usted Sabe Algo Por Por favor El Presidente No Ha Dicho Que Va Hablar Eso Eso Que Está Sonando Esos Son Inventos De Redes Sociales No Hay No Hay Señalada Ninguna Alocución Del Presidente Danilo Medina Todavía Si Va A Hablar Mañana Se Informará Pero No No Se Ha Informado Que Va Hablar Lo Que Se Se Est Se Emitan Varios Decretos Que Para Ejecutar Lo Que Es El Pueden Salir Decretos Esta No 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 Tienen Fecha No Hay Seguridad Bueno Pues Pasa Buena Noche William Entonces Muchas Gracias Muchas Gracias Siempre Las Redes Sociales Señores Siempre Ponen A Correr Muchísimas Bolas Y La Gente Tiene Que Informarse No Hay Y Esta Es Una Declaración Oficial Del Palacio No Hay Alocución Del Presidente Señalaba para esta noche La gente estaba Porque ya había gente diciendo Que el Presidente No 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 Se ha dicho eso Entonces Señores Lo que si se Se vio claro Es que el PLD Sigue en contra El pueblo No aprendió la lesión No aprendió la lesión Y se van Para su casa Se van Para su casa Con el repudio De los trabajadores Que están demandando Que la aprueben Ese 30% Y ellos Parece Que Entienden Que de ellos Que le van a quitar 30% Para hacer A los trabajadores Eso es lo que yo creo Que creen esos trabajadores Que no aprueban eso Porque total Los trabajadores Lo que están Exigiéndole Es que le devuelvan El 30% De lo que Ellos Han ahorrado En las AFP Pero Ya veremos Vamos a la pausa Nos regresamos De una vez Bueno Pero seguimos señores Con más Del contenido De este espacio En política Señores Comenzaron Las sentencias De el tribunal Superior Electoral Ya saben que El tribunal Superior Electoral Recibió Apelaciones De muchísimos Candidatos Candidatos Que entendían Y entienden Que contra ellos Se cometieron Algunos Abusos Y que Ellos Están pidiendo Que se hagan Algunas Revisiones Y nunca Nunca Se le ha puesto Caso Y Entonces El tribunal Superior Electoral Ordenó A 69 Colegios Electorales Revisar El cuadre De Las actas El tribunal Superior Electoral Ordenó A 69 Colegios Pertenecientes A las juntas Electorales De Los municipios De Cotuí Cebicos Cotuí Cebicos Villa La Mata Nigua Y Puerto Plata Proceder A revisar El cuadre De las actas De Escrutinio Del nivel De diputado Tanto En el nivel De Como en el nivel De uno O sea En la cantidad De voto Por partido Para diputado Y en la cantidad De voto Del voto Preferencial La disposición De La alta corte Está contenida En La Disposición En el dispositivo De las sentencias Número 710 716 719 720 723 725 Dictadas Y publicadas Este Por este Organismo Dentro De las 24 Sentencias Dada a conocer A la sociedad Dominicana Este viernes Señores Esas Sentencias Del Tribunal Superior Electoral Es interesante ¿Por qué? Por lo siguiente Porque Es Que hay Cosas Que debieron Hacerse En juntas Electorales En juntas Municipales Electorales Que no se hicieron Y que la ley Lo ordena Por ejemplo Una junta Municipal Electoral No puede Enviar Un acta Que no esté Debidamente Cuadrada Un acta Descuadrada No puede Enviarse Tiene Que revisarse Y cuadrarse En la junta Municipal Antes de pasar Ese cómputo Ya como oficial A la junta Electoral Sin embargo Hubo juntas Que hizo Que se Desentendió De eso Ahí está El tribunal Superior Electoral Ordenando Ordenando Que esas juntas Revisen Esas actas Que están Descuadradas Porque eso Hay que Cuadrarlo Pero también Señores Hay juntas Electorales Que se Negaron A revisar Los votos Nulos Y la ley Es clara En cuanto A los votos Nulos Se refiere Manda A las juntas Municipales A revisarlo No es A contarlo Es A revisarlo Y que es Revisar Un voto Nulo Abrió el voto Y chequear Porque En el colegio Se determinó Que ese voto Era nulo Y que pasa Cuando se revisan Los votos Nulos Que muchos De los votos Que se dicen Eran nulos No Son nulos Entonces Que hace Esa junta Valida Ese voto Y por eso Es que Se ordena La Revisión De los votos Nulos O sea Abrirlo Y chequearlo Uno por uno Los que sean Nulos Se confirman Como nulos Y los que no Sean nulos Entonces Se Se le Concede Al partido Para el cual Está el interés En ese voto Y eso Debió hacerse En todas Las juntas Municipales Solamente No hay que Hacerlo Cuando la cantidad De votos Nulos No tiene Incidencia Porque el margen De ventaja Sea tan amplio Que no importa Que suman Los nulos No va A variar Pero Con lo que ha pasado Señores En muchas Demarcaciones En donde Se ha decidido Una diputación Por 10 votos Entonces Eso amerita Revisión De los votos Nulos Y todo Lo que ordena La ley Por ejemplo La provincia De Santo Domingo 5200 Votos Nulos Y no han querido Revisarlos Y hay Diputados Que han Tenido una Diferencia De muy pocos Votos Y están Exigiendo Que se Revisen Esos votos Nulos Con razón Que se Revisen Los nulos Para ver Si con La revisión De los votos Nulos Se puede Lograr Que Entonces Vaya A Existir Algún Cambio Significativo En los Resultados Eso Señores Se cae De la mata En muchos Sitios Que hay Que revisar Los votos Nulos Pero Hubo Juntas Municipales Que no Lo quisieron Hacer Ahora Entonces Tienen que Hacerlo Porque el Tribunal Electoral Lo está Determinando Que va a Pasar Que alguna Junta Van a Tener que Hacerlo Ya En la Sede Central De la Junta Electoral Porque Ya Los Los Votos Y Las Valijas Lo han Mandado Para La Junta Central Electoral Pero Es Bueno Que se Cumpla Con Todo Lo que Está Establecido En la Ley Y por Eso Usted Ve Que El Tribunal Superior Electoral Ha Ordenado Que Que Se Validen 69 Actas Porque Como Es Posible Que Ella Junta Que Manden Actas De Cuadradas Vámonos A la Pausa Y Regresamos De Una Vez A ver Si Cuadramos El Acta Aquí En Este Canal Bueno Señores Seguimos Aquí Con Más Con Más Del Contenido De Este Espacio Miren Yo No Sé Que Va A Ser El Gobierno Que Se Va A Instalar Ahora Si Va A Hacer Lo Mismo Que Tradicionalmente Han Hecho Los Otros Gobiernos Que Es Dejar La Abultada Nómina Estatal Como La Encuentran Y Crecerla Más Para Favorecer Su Gente Miren En Este País En La Administración Pública Lo Que Hay Es Un Relajo Aquí Hay Instituciones Que Yo No Sé Ni Cuál Es Su Propósito Ni Para Qué Sirven Usted Ve Todo Lo Que Estoy Subiendo Eso Es Una Nómina De Una Institución Del Gobierno Y Yo Miren Miren Cómo Se Llama Inaipi Para Qué Sirve Eso Qué Lo Que Hace Qué Lo Que Hace Inaipi En Este País Qué Lo Que Hace Esa Institución Yo Yo Que No Para Qué Lo Que Hace A Qué Se Dedica Yo Lo Que Si Sé Señores Que Esto Es Alarmante La Cantidad De Empleados Que Tiene Esa Nómina Miren Así Yo La Voy Bajando Masiado Rápido Miren Miren Todo Eso Son Nombres Y Gente Ganando Dinero Ahí Miren Miren Todo Eso Son Nombres Y Gente Cobrando Porque Yo No Puedo Así Que Sea Trabajando Porque Yo No Sé A dónde Tiene Esa Institución Un Locale O Donde Ejecutar Donde Trabajar Y Que Lo Que Hacen Miren Miren Eso Miren Todos Esos Son Empleados Que Están Cobrando Algunos De Ellos Cobrando Y Miren Miren El rato Que Tengo Bajando Hojas Y No Se Acaba Y Eso Es Una Institución Que No Tiene Ni siquiera Nombre Inaypi La Nómina De Inaypi Miren Miren Señores Miren Que Nominota Entonces Cómo Usted Cree Que Va A Salir A Camino Un País Repartiendo El Dinero Como Se Está Repartiendo En Este Pero Miren Señores Ustedes Saben Los ratos Que Yo Pensé Que Era El Banco Central Que Tenía Que Tenía Una Nómina Así De 57 Páginas Pero Yo No Sé Cuántas Páginas Tendrá Esto Ya Yo Bajado Páginas Y Sigo Bajando Y Sigo Bajando Y No Estoy Ni Por Mitad Todavía Esto Es Lo Que Se Llama Una Exageración Una Exageración Una Institución Cuya Labor Uno Ni Sabe Ni Sabe A qué Se Dedica Ni Cuál Es La Importancia Que Tiene Sin Embargo Tiene Una Nómina Como Si Fuera Un Ministerio Un Ministerio Que Tiene Una Repercusión Nacional Tiene Una Nómina Así Como Esta Pero Usted Pero Usted Ha Visto Miren Miren Señores Todo Eso Son Gente Cobrando A donde Quiera Que Lo Paramos Nos Damos Cuenta Hay Hay Uno Que Cuenta 30 21 30 12 18 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 18 12 13 Y Así Usted Coge Cualquier Página De Esa En Cualquier Página No Paramos Y Nos En En Encontramos Con el Mismo Cuadro 15 15 14 15 15 26 25 250 Esa 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 Pero Miren Señores Miren Como Andan Ay Dios Pero Yo Quiero Que Alguien Que Que Me llame Y me Diga Cuál Esa Esa Función Que Hace Esa Institución Que Yo Creo Que Que Hay Que Cambiarle El Nombre Y Ponerle Ponerle La Fábrica De Botellas Era San Cristóbal Que Una Fábrica De Botellas Ahora La Cambiaron Se llama Inaipi Porque Eso Tiene Que Se Botella Todo Lo Que Hay Anotado Pero Señores Y Hasta Cuando Ya Estamos Ya Bajando Otra Nómina Hay Dios Y Cuántas Páginas Que Tiene Eso No Tiene Ejemplos Señores Entonces Instituciones Sin Nombre Y Con Unas Nóminas Excesivas Eso Tiene El Gobierno Que Viene Que Revisarlo Y Con Esas Nóminas Con Esas Nóminas Comenzar A Desentar La Familia Dominicana Departamento Cafi En Sánchez Payá Cafi Villahuana Oye Que Nombre Departamento Cafi Yo no entiendo Esto Yo no entiendo Señores Esto Yo Yo quiero Que alguien Me explique Que es esto Que Que Es lo Que Hace Naipi Que Es lo Que Hace Que A Que Se Dedique Esa Institución Porque Para Mí Que Es una Fábrica De Botellas Eso Es lo Que Tiene Que Hacer Porque Que Tanta Gente Que Trabaja En Esa Institución O Será Que Yo Paga La Nómina Del Gobierno Completa Llego Bajando Bajando Temao Y Pasando Página Y Todavía No llego Al final Vamos a darle Más rápido A ver A ver Si Llegamos Rápido Porque Si No Se Va Acabar El Program Y No Vamos Llegar Abajo Ay Dios Mío Pero Cuantas Personas Cobrando En Esa Institución Por Fin Llegamos Al Final Cruz Yaneris Espinal Encarnación Esa 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 Gana 30 mil 30 Pesos Ay Dios Señores No Sabe Cuanta Página Tiene Ustedes Saben Cuanta Página Tiene La Nómina De Inaipi Ay 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 Esto Es lo Mejor De Todo Tiene doscientos veintiséis páginas de gente cobrando doscientos veintiséis páginas saludos, buenas noches, que nos habla y de donde buenas noches Manuel Romero del Bronco Manuel estoy aquí pero William William pero esta no es la institución que manejaba la esposa esa misma el tal Inaipi que yo no sé que es lo que hace tiene la nómina de esa institución tiene doscientos veintiséis páginas ay William esta es la comadre de la Nilo Medina William, cuidado que yo estoy nombrado ahí no estoy cobrando es que imagínate yo no puedo leer los nombres de doscientos veintiséis páginas William eso es que agarran cédula y la meten ahí para cobrar de esos cuartos porque donde caben esta gente en que ministerio caben tanta gente yo te digo por eso hice aquí en vivo la práctica de coger y bajar las nóminas de arriba abajo y yo pensé que tenía menos páginas doscientos veintiséis páginas William no hay un periódico en República Dominicana que tenga más páginas que eso no porque un periódico lo que tiene son doce o dieciséis páginas pero tú sabes lo que son doscientos veintiséis páginas y mira y mira la distancia de los nombres que es pegadito que están en el aire es pegadito que están los nombres bueno en una página hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve y cincuenta cincuenta y tres personas en una sola página y son doscientos veintiséis doscientos veintiséis páginas tiene y en una página hay cincuenta y tres vamos a poner que nada más tenga eh cincuenta por página doscientos veintiséis por cincuenta me está dando once mil trescientos empleados pero William pero ni el ministerio ni el ministerio de educación tiene tanta gente bueno ese es un promedio que yo estoy sacando rápido así por 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 después después que conté una página verdad y la página está todo igualita once mil trescientas personas en inaipi que yo no sé lo que hace eso no tú estás relajando William yo lo estoy relajando porque yo lo tengo aquí escrito y bien clarito yo tengo esto escrito y bien clarito y sacado de la página oficial del gobierno de transparencia y dice nómina de personal fijo junio dos mil veinte inaipi eso Arnold pónmelo ahí en el aire para que la gente vea la gente vea mírenlo ahí nómina de personal fijo junio dos mil veinte y aquí dice inaipi William pero y son doscientos veintiséis páginas con un promedio más o menos de once mil empleados once mil y tanto pero yo creo que ni el departamento de salud pública tiene tanta gente no esperamos que salud pública pueda tener más porque salud pública tiene presencia nacional está en todos los pueblos pero yo yo no he visto en mi vida una oficina de inaipi usted ha visto alguna bueno yo no ni en foto William 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 tú sabes que Abinader dijo que él sabe dónde están los cuatro para para interesar la economía de allá él sabe dónde que lo va a porque que estos son botellas usted verá el dinero y la barbaridad que va a aparecer ahora cuando comiencen a descubrir y hacer inventario de oficinas y de ministerios usted oye usted va a caer para atrás cuando usted vea los millones y los millones y los millones que van a aparecer que se vivan por la izquierda usted verá Manuel Manuel yo espero yo espero que sea como usted dice y no que sea lo contrario y no que sea que llegó Luis Abinader y en cada uno de esos puestos quita el que está y pone a uno de los del PRM porque eso es lo que están haciendo en el PRM es buscando los puestos que tiene fulano para que me lo den a mí no es para decir no porque si el PRM tiene una botella eso hay que eliminarlo no lo que quiere es que la botella que tenía fulano se la pongan a fulano no es que la eliminen porque mira oye oye esto eliminando eliminando cosas se puede hacer un ahorro extraordinario tú te imaginas que allá en Nueva York de los 38 vicecónsulos que están cobrando solo dejen 6 que son los que trabajan verdad 6 para que trabajen vicecónsulos pagándole 1750 dólares tú te imaginas que esos 32 que que se están eliminando 32 por 1750 dólares que se ahorra el gobierno todos los meses tú te imaginas a ese dinerito repartido entre pobres a como tocarán los pobres porque lo más desagradable es que hay botellas y botellones porque por ejemplo tú te imaginas que agarren y digan que el consejo de dirección de administración de la CDE va sin sueldo y que la gente que vaya a ocupar el puesto ahí tiene que hacerlo de manera honorífica y se esté ahorrando el gobierno 1.600.000 pesos mensual por eso ese 1.600.000 pesos mensual puede servir para contratar muchos pobres para limpiar las autopistas para limpiar las secuelas para hacer labores productivas y que la gente se gane su dinerito pero con 1.600.000 pesos al mes ¿a cuántos pobres se les paga de 15.000 pesos? Oh, oh pero ven acá a ciento y pico entonces ahí ahí es que tiene que caer el gobierno en que tiene que eliminar toda esa botella y poner a producir dinero a la clase pobre pero a producir dinero porque está rindiendo una labor no va a estar repartiendo el dinero hay que hacer pero no lo está haciendo Manuel muchísimas gracias gracias por tu participación como siempre muy atinada bueno esa situación señores de que alguien que sepa de eso me diga porque yo no lo entiendo yo no entiendo porque esa institución tiene tantos empleados 226 páginas tiene la nómina de y donde caben toda esa gente en inaipi señores esto es serio y todas esas son nóminas que cuando llegue el gobierno debe de una vez revisarla porque no es posible señor que toque así saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas noches william adelante luciano esa institución es que la la famosa atención a la primera infancia pero con toda la gente que hay porque cada cada infante tengo una persona que lo cuide oye yo no yo no he visto esa gente trabajando en ninguna parte en el país eso no existe no eso son instituciones creadas para para eso para botellas porque acuérdate que siempre dice la atención a la primera infancia también está con Ani que acuérdate que no sé qué fue que se recibió pero fue parido que dijo que había una duplicidad de instituciones que había que eliminarlas ellos van a tener que hacerlo porque no es que es una necesidad el país no puede seguir así porque por eso era que el anhelo vivía abogado en prensa no prensa no prensa aunque no podía hacer nada lo que se genera se va en botella y un payaso no puede sustituir para conseguir recursos tiene que hacerlo obligado por eso el peso ojo mandando esa señal o sea parece que el hombre viene cortante por ahí usted va a tener que hacer todo eso por lo menos a mí hay que aclararme eso de porque yo no entiendo nada de eso eso no lo entiendo yo no sé yo no sé cómo es posible que eso tenga tantos empleados yo no lo entiendo y eso es una institución pequeña pero esperemos esperemos saber porque verdad cuando se instale el gobierno ellos descubrirán más más instituciones que tienen empleados que nosotros no lo sabemos porque nosotros sabemos lo que tienen lo que están manejándose con supuesta transparencia que tienen la nómina pública pero hay gente que no hay gente que no tiene tan secreto por ejemplo yo no he podido todavía todavía no he podido conseguir cuánto es que le pagan a los miembros del consejo de como se llama de los miembros del consejo de de del reserva del banco reserva yo no he podido conseguir cuánto que le pagan pero yo supongo que es un mineral hay en la corporación hay varios consejos no en la corporación hay uno oye oye como está la corporación hay uno hay uno de CDE este tiene ocho miembros y cada uno gana doscientos mil pesos de sueldo solamente y entonces gana en ese consejo doscientos cincuenta mil pesos el presidente hay otro consejo que está en EGI que tiene como cinco o seis miembros ganan doscientos mil pesos cada uno que en ese en ese consejo de EGI es donde están Ramón Puello Valls Abigail Soto y también está Geraldino González ganando toditos doscientos mil pesos el consejo del banco de reserva que tiene como ocho diez gente también ahí también hay tres tres comunicadores Oscar Medina Luis Mejía y Héctor Herrera Cabral y entonces yo no he podido localizar y estoy detrás de eso las nóminas de las EDI solo conseguí una y está tan enredada que estoy que estoy tratando de de si hay un consejo en el norte un consejo en el este y un consejo en el sur y hay un consejo también de la superintendencia de electricidad y hay un consejo también de la EFT que es la empresa de transmisión eléctrica y todos esos consejos el dinero que tienen que pagarle pero el gobierno tiene la posibilidad de terminar con su consejo muchas gracias muchas gracias por tu llamada gracias vamos a seguir con otros temas en un momentito gracias señores vámonos a la pausa regresamos de una vez bueno señores yo me dice Arno que ya se nos acabó el tiempo ya está bueno exactamente Arno vamos a mañana ampliar más de estos temas y esperamos que el gobierno pues emita los decretos que se deben emitir para la ejecución de lo que será el estado de emergencia que ya se aprobó pero que todavía no sabemos cuáles serán las medidas que va a tomar el gobierno con ese estado de emergencia inmediatamente pues se tengan los decretos se darán a conocer por aquí esos decretos señores van a regularizar por ejemplo el toque de queda el horario de los establecimientos y todo eso tenemos una llamada por aquí saludo buenas noches que nos habla y de dónde buenas noches William buenas noches soy yo Marisol Marisol de dónde nos habla Marisol William yo solo quiero que no te vayas sin yo decir esta opinión mía es verdad lo que tú dices que están averiguando para quitarse tú para ponerte tú porque el único error que cometió Luis Sabina de él fue a poner a Robertico Salcedo ahí que son los millones que él debe con los ciertos películas que él ha hecho ahora lo va a sacar y ahí ¿y dónde lo puso? porque yo no he visto que lo han puesto en parte todavía ese ajá ah pues averigua bien el puesto que le van a dar ah que le van a dar ese fue el error más grande que cometió Luis Abinabel es que le van a dar todavía no le han dado ninguno pero le van a dar un puesto ah bueno sí señores bueno muchas gracias muchas gracias por su participación muchas gracias ok gracias bueno la gente siempre tiene sus eh tiene sus opiniones sobre lo que el presidente debe o no debe hacer pero ¿qué es lo que el presidente Luis Abinabel tiene que hacer? lo primero que tiene que hacer es buscar la vuelta de que la economía dominicana se pueda se pueda eh sustentar y eliminar todos esos gastos que tiene el gobierno que son innecesarios que eso es lo que está eh acabando acabando con la economía del país pero como usted me dice a mí que un consulado va a tener treinta consules treinta vice consules trabajando sin 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 treinta vice consules trabajando sin dar un golpe o sea trabajándonos escúseme 30 vice consules cobrando sin dar un golpe está el caso ahí de este vice consul José Tomás Paulino ah no tiene tu cartón José Tomás Paulino cobra en el consulado de Nueva York mil setecientos cincuenta dólares y es lo que está aquí como reportero de un canal de televisión aquí entonces cuando uno ve esto tiene que decir pero pero el gobierno no se está ahorrando dinero porque no quiere porque y por qué tiene el gobierno que está regalándole dinero a una gente así y pero ese es un ejemplo que yo pongo y ese quizás es de los que menos ganan porque hay otros que tienen salario y tienen viáticos y tienen de todo y no hacen nada ah no vámonos de aquí porque por mucho que no te hablemos el gobierno no nos hace caso cuando llegue Luis Abinader comienza a cambiar uno por el otro y se le olvida y nombra todos los consejos y todas las cosas y pone gente nueva porque hay que porque hay que buscarle donde comer hay que buscarle donde comer a los del PRM también y lo peor de todo es señores que se va a quedar todo el mundo callado porque ustedes no oyen nadie hablando de esto el único que dice esto aquí soy yo porque yo creo que hay que adesentar yo estoy de acuerdo con que la gente coma pero yo estoy de acuerdo con que sea decente la administración pública que no siga como está porque eso es lo que es de pena usted vio esa institución 26 páginas la nómina de INAIPE ¿cómo es esto? lo vemos mañana si Dios quiere a las 6 a las 6 estamos en el programa en noticias Arno Samuel en los controles gracias muchas gracias por su sintonía la noche la noche la noche Entretenimiento, música, mensajes, la palabra de Dios Consejos sanos para tu corazón Noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita En un lugar solo lo puedes ver, el puerto te ve El canal que une la familia El canal que une la familia El puerto te ve, el canal que une la familia